Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Bueno, desde la administración de la alianza con Popayán y la Secretaría de Gobierno Municipal, se hicieron los diferentes dispositivos, las estrategias de seguridad para garantizarle la tranquilidad a todas las personas que nos visitaron en el Congreso Gastronómico, de manera articulada, policía, ejército, el balance es muy positivo. En cuanto al, en el Parque Caldas, donde se centraban todas las actividades, balance general positivo y en los alrededores de Popayán. Sí, así es, en tanto el sector urbano, rural y principalmente donde se desarrolló el Congreso Gastronómico, que fue en el sector histórico, la gente se sintió muy segura, recibimos las opiniones de varios ciudadanos que participaron de este evento y están muy agradecidos, resaltaron mucho todos los operativos que se realizaron conjuntamente. En el evento gastronómico, pues volcamos nuestras capacidades, no sólo para el centro histórico, sino además para los ingresos de y salida del municipio y en las diferentes zonas donde se nos podían presentar alteraciones durante el fin de semana. En el centro histórico no tuvimos ningún tipo de alteración a la seguridad, hubo mucha cultura ciudadana y es de resaltar ese buen comportamiento de toda la ciudadanía, propios y turistas, que se hicieron partícipes de este Congreso Gastronómico. Hicimos controles, compuestos de control, algunos operativos en diferentes comunas, lo que nos permitió tener alrededor de unas 30 capturas durante estos cuatro días, al igual que incautación de armas de fuego, armas blancas, con esto evitar el homicidio, que afortunadamente durante el desarrollo del evento y este fin de semana no tuvimos ningún evento de vida aquí en Popayán. En cuanto al Congreso Gastronómico en el sector histórico, ¿cuál fue el comportamiento de la ciudadanía? ¿La atención de la policía? ¿Qué delitos se produjo? ¿Hubo un buen comportamiento de la ciudadanía? Aquí teníamos nuestra policía de turismo, nuestros policías auxiliares bachilleres, policía de género, al igual que otras especialidades como el gaula, inteligencia, nuestra policía judicial, esto con el fin de que todas las personas pudieran disfrutar en completa normalidad y tranquilidad del evento. No tuvimos ninguna alteración, hubo un par de casos de hurto de celular que la policía logró atenderlos con prontitud, pero en general el comportamiento de la ciudadanía y hubo mucha cultura ciudadana durante el desarrollo del evento aquí en el centro histórico. Estuvimos realizando un acompañamiento en tercer grado a nuestra policía nacional para la actividad que se realizó durante el fin de semana. Empleamos nuestras capacidades, una de ellas el pelotón motorizado para realizar los diferentes puntos y puestos de control. De igual forma teníamos a disposición nuestro gaula militar y personal a cubierta, no uniformado, para cualquier situación que se pudiese presentar. ¿Ese acompañamiento se hace constante, continuo en la ciudad de Popayán, ejército, policía, administración? Sí, es correcto. Semanalmente se hacen reuniones, consejos de seguridad, en donde se organizan actividades para fines de semana y demás, donde empleamos estas capacidades que anteriormente mencioné. Es absolutamente positivo el balance que podemos dar desde la corporación gastronómica, pero el agradecimiento es total con las fuerzas públicas que nos acompañaron desde el inicio y desde antes, durante todo el montaje y durante el desarrollo del evento, la policía nacional, el ejército y obviamente desde la secretaría de gobierno. Entonces no tenemos sino palabras de agradecimiento, pero también es de admirar y de resaltar el comportamiento de la ciudadanía. En todos los escenarios que tuvimos previstos para el Congreso Gastronómico, no hubo absolutamente ningún incidente que pudiéramos resaltar. El comportamiento de la gente ha sido igual desde hace 22 años. Ha habido, digamos, en la parte de los conciertos, de la tarima del sabor, incluso hay licor involucrado, pero nunca se ha presentado nada que lamentar, ni una riña, robos, alguna cosa que lamentar, nada. En cuanto a la asistencia, Quique, de las delegaciones, contentas con la ciudad de Popayán, el foro académico especial, un público especial del Congreso Gastronómico, creo que el evento toma cada vez más fuerza. Sí, tuve la oportunidad de despedir a las distintas delegaciones el día de ayer, que iban de regreso a sus regiones o a su país y iban felices, vienen con ganas de regresar pronto. Eso pasa generalmente en el Congreso y siguen viniendo. La gente de Guatemala, hicimos muchos contactos, además de esos comerciales, tanto para la ciudad como para el Congreso. Yo creo que vamos a seguir reuniéndonos con ellos. Esta mañana tuve la oportunidad de hablar con la Cancillería, con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, que están muy contentos con la participación. Y lo mismo pasó con Leticia, con esa participación de la Alcaldía, del municipio y con el municipio del Patía. Entonces, yo creo que fue ejemplar. Es un Congreso que, pese a todas estas dificultades que tuvimos, se pasó la página, se aprendió de ello y vamos a seguir adelante realizando este gran evento para la ciudad. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.